Ok, plebada, aquí estamos en la plaga de la Sierra del Comando 14. Vamos a echar un corredito ahí para toda la plebada de aquí en Chicago, la gente de la sierra allá, del pilo de la sierra, para toda la gente que por allá nos conoce ya, donde se dan las matitas de café por allá. Aquí con mi compa Elizalde, y este, un corredito primero. ¿Cómo se ve el corredo? ¿Lucy Vázquez o qué? Ahorita lo van a ver ahí en YouTube, que sea sorpresa. Doble golpe, dale, dale. ¡Ánimo, güey! ¿No vean la pizarra? ¡Ay, que lo ha pegado! ¡La pizarra! Una probadita ahí en mapa. Para toda la gente que me acompaña en Twitter ahí. Ahí está, la pizarra, la pizarra. ¡Lá, la pizarra, la pizarra! ¡Catorce! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!